¿Qué es la ayuda humanitaria? ¿Qué es la oposición encabezada por Juan Guaidó y que tiene que ver con el uso fraudulente y corrupto de los recursos que provienen de organismos internacionales y destinados precisamente a la llamada o mal llamada esa ayuda humanitaria? Todos conocemos lo que se ha venido ventilando desde unos meses para acá y recientemente sobre el uso fraudulento de esos recursos por parte de personeros vinculados al círculo que encabeza Juan Guaidó. Se han agarrado, se han robado los recursos y todo indica que la ayuda humanitaria desde la perspectiva de la oposición es un negocio. Es un negocio muy lucrativo porque genera grandes dividendos y grandes ganancias. Engrosan los bolsillos de estos personajes y todos sabemos que de ahí provienen precisamente las grandes giras, los grandes eventos que organizan los sectores de la oposición con recursos provenientes de esa ayuda humanitaria. El Partido Comunista de Venezuela hace un llamado a los organismos y sobre todo a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se adelanten investigaciones y acciones concretas de condena de estas prácticas que a todas luces esconden propósitos injerencistas y por supuesto esconden propósitos lucrativos que deben ser condenados y deben ser sancionados por las leyes respectivas.